Si no quieres seguir por tu lado, ya no tengo mi tiempo No tengo mi tiempo No tengo mi tiempo Así es encantadora Con esos tiros y su frente Su mirada tan linda Cualquiera se enamora Su mirada serena Y su voz dulcita Y unos tonales En su palito Cuando se hiciera Cuando se hiciera Tomar las mieles De su opinión Ahí está el teléfono Ahí está la melodía En las canciones rancheritas Como no para seguirlos saludando Y seguir continuando Más el repertorio musical Ok, vamos a continuar La que guste solicitar La gente en esa noche Se acerca y se complace Como no Estamos a la orden Estamos para Todos ustedes Con la voz Y con la voz Ahora nos está pidiendo Nuevas canciones Por ese lado Se llama La tetona Por la Y esto Es como Dos de Y yo Y cuando Te vean Vintetona Como no Yo ero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!